Una nota realizada en el día de hoy con el titular del Ente Municipal de Turismo, Bernardo Martín, que esto decía en diálogo con Canal 2. Un evento increíble, una convocatoria multitudinaria, llevando la Mar del Plata a lugares de relevancia internacional. ¿Qué balance se puede hacer en cuanto a lo económico, que ha dejado mucho para la ciudad? La verdad que, bueno, ahora lo vamos a saber más adelante, cuál es el impacto real económico, pero sí, los primeros números son impactantes, los foodtruck trabajaron, se quedaron sin mercadería, los emprendedores vendieron muchísimo, los comercios gastronómicos trabajaron todos, así que creo que muchísima gente eligió Mar del Plata para ver este gran evento y esta concurrencia masiva ha llevado a un nivel distinto la ciudad. No había una expectativa en cuanto a lo meteorológico, ¿no? ¿Pero sorprendió este fin de semana? Bueno, la verdad que el primer día, el sábado, conspiró un poquito, conspiró sobre todo en los lugares emisivos, hubo tormentas muy fuertes en lo que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y eso conspiró un poco para la que la gente saliera de sus casas, pero así todo el domingo estalló y de una manera tremenda el clima se asoció y tanto marplatenses como turistas pudieron disfrutar de un espectáculo único. En cuanto a lo deportivo, hubo mucha participación marplatense y también se han subido al podio. Así es, el triunfo de guerra en cuatriciclos, que nos llena de orgullo a todos los marplatenses porque esta es una competencia de características internacionales, es el podio en motos, también tuvimos un argentino, más allá del francés y el inglés, en el primero y el segundo lugar, el tercer puesto ocupado por Pablo Poli también, nos llena de alegría. La foto de lo que ha sido el domingo principalmente, con unas calles totalmente llenas de gente, ¿no? visitando y concurriendo a este evento, ¿ustedes pudieron tomar de mención de la cantidad de personas que estuvieron presentes? Nosotros calculamos, según los cálculos nos da la gente de Defensa Civil y todo, el domingo teníamos más de 200.000 personas en la calle y que han pasado más de 315.000 personas por todo el evento, así que la verdad que es un número impactante y creo que lo pudieron ver todos los marplatenses, cómo las calles estaban llenas, cómo la gente consumía, cómo la gente disfrutaba de nuestra ciudad y disfrutaba del espectáculo, que no era solo las motos, sino que estaba el freestyle también, que estaban los espectáculos musicales, así que creo que fue una experiencia muy, muy completa y de un nivel muy alto. Por último, ¿qué impresión se han llevado los extranjeros que estuvieron participando? La mejor, la mejor de nuestra ciudad, están sorprendidísimos con la gastronomía marplatense y con la atención que han recibido en toda la ciudad, así que creo que esto es una apuesta muy grande para las marcas que también participaron, Kawasaki, KTM, Honda, marcas, equipos oficiales que van a repetir la experiencia. Ya en el próximo año esta carrera forma parte del calendario mundial de carreras de arenas, así que creo que esto es un legado que queda para la ciudad durante muchos años. Hermosas imágenes aéreas, que agradecemos y mucho al equipo de Drone Mar del Plata, lo cierto es que lo decía el propio presidente del Enturic, Bernardo Martín, un impacto económico muy grande, 125 emprendedores de Mar del Plata que pudieron mostrar y que pudieron vender sus productos, sobre esto dialogamos con el secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro. Estos eventos de esta magnitud son oportunidades para los vecinos de Mar del Plata, en este caso desde la Secretaría impulsamos la participación de emprendedores, de la oferta gastronómica a través de Food Tracks y otras actividades para potenciar las ventas de los emprendedores locales, así que fueron más de 300.000 personas que asistieron al evento durante las 3 jornadas y los emprendedores locales tuvieron la oportunidad de poder ofrecer sus productos y vender, eso es muy importante, en lo que era el fin de semana más complicado de la temporada baja, digamos, este evento que se realiza en esta fecha no es casual, es justamente para potenciar el peor momento de la ciudad que es en la temporada baja, así que bueno, la verdad que todo un éxito, contento, no solo la actividad económica dentro de lo que es el evento, sino alrededor, la actividad hotelera, la actividad de los locales gastronómicos en los centros comerciales, muy importante para Mar del Plata, así que bueno, ya un evento que es un clásico y que llegó para quedarse. ¿Qué es lo que dicen los hoteleros y la asociación hotelera gastronómica al respecto? Todo lo que sea movimiento económico, este tipo de eventos trae muchos visitantes, mucho turismo y mucho movimiento económico interno, entonces todo eso es positivo porque se potencian las ventas en un momento complicado también y en pleno invierno, que es donde nosotros tenemos que proporcionar o promocionar este tipo de eventos. En verano Mar del Plata se llena de gente, ya está vendida como decimos, pero es muy importante que en el invierno, esto es una decisión que tomamos del gobierno con Montenegro, que se realicen estos eventos para potenciar ingresos y ventas a los emprendedores y pymes locales. Bueno, conformes entonces con el trabajo realizado durante este fin de semana. Sí, totalmente, muy conformes todos los participantes, más allá de lo deportivo, en lo que tiene que ver con la ciudad, con el movimiento económico, importantísimo, así que bueno, esperemos la próxima decisión el año que viene. Y vamos a ampliar justamente este último punto, el aumento en los precios de los combustibles en la ciudad de Mar del Plata. Estuvimos en nuestra ciudad con el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Jorge Tomadoni, y brindó más detalles de cómo impacta y qué representa este incremento entre el 2,5% y el 3% en el precio de la nafta. Tal como había previsto la Secretaría de Energía y el gobierno, se vienen haciendo aumentos mensuales de combustible de aproximadamente un 2, un 3%, este mes fue el 3,7% en las tres marcas principales, que incluye un aumento en la tasa interna, en el impuesto del ITC, que lleva a los combustibles líquidos, y un impuesto más o menos de aproximadamente del 2%, que es el aumento de combustible en sí mismo. La gente, ¿cómo lo toma cuando llega y mira el surtidor? Por supuesto a nadie le gusta que aumenten las cosas, pero bueno, este era un atraso que venía ya de varios años, y el gobierno lo va actualizando mes a mes, sobre todo el impuesto interno que venía muy retrasado, y lo van subiendo así paulatinamente, calculan que para fin de año quizás ya llega al nivel histórico que debería tener, y el resto del aumento corresponde al aumento del dólar oficial que viene haciendo el gobierno mensualmente, que hace que, como es un commodity el combustible, lo vaya llevando a su precio internacional. Bien, ¿y cuál es el valor que debería tener el combustible de acuerdo al gobierno? No, de acuerdo, aproximadamente el combustible debería estar, el diésel debería estar en un dólar, lo que pasa es que, bueno, hoy como todavía tenemos varios dólares, es difícil saber. ¿Y el dólar 1.40, 1.30, es el lógico o estamos por debajo? No, no, el dólar con el cual se maneja el combustible es el dólar oficial, así que todavía está bajo, y el dólar de la economía en general es un poco más alto, si era el dólar MEP o un híbrido, que se irán juntando en el momento en que se libera el cepo y, bueno, la economía vuelva a estar normal, normalizada. Jorge, ¿se sabe cuánto aproximadamente ha aumentado el combustible desde que comenzó el año 2024? Desde el 2024 y aumentó aproximadamente un 20 y pico por ciento, casi un 30 por ciento. El saque grande fue en diciembre, que ahí subió fuerte, y después ya fueron aumentos más moderados, y ahora más o menos se está aumentando entre un 3 y un 3,5 por ciento mensual. O sea, por menos de lo que marca la inflación. Sí, sí, es menos de lo que marca la inflación y menos de lo que estamos arreglando en nuestro sector con las paritarias. Y además, ¿complica el impuesto a la tasa vial? No, la tasa vial, claro, la tasa vial es un porcentaje del precio de venta, así que también sube la tasa vial. O sea, esto es impuesto sobre impuestos, porque la tasa vial se hace sobre el precio sin IVA del producto que vendemos. O sea que es un círculo. Claro, como aumenta el combustible, la petrolera más, lo que aumenta el Estado por aumentar el impuesto interno, la tasa vial también sube. ¿Ustedes han visto algún tipo de merma en la carga de combustible de la gente? Sí, sí, el consumo fue resentido, se resentió bastante. Este año, prácticamente todos los meses fueron negativos comparado con el año anterior. Ahí estaba entonces, Juan, parte de la información del deporte. Este lunes, en el próximo bloque, vamos a estar con más resumen deportivo, porque pasaron más cosas durante el fin de semana. Pero ahora nos metemos en la página policial para hablar de un hecho que ocurrió este fin de semana. Exactamente. En la zona de la costa, más precisamente en Formosa y la costa, una pareja que iba en motocicletas y prácticamente que es emboscada por un grupo de motocicletas. Pero para conocer un poco más en detalle de lo ocurrido, nos ponemos en comunicación, en vivo y en directo, allí, todas las noches, presente, siempre firme con la información, nuestra compañera de tareas, Ángela Damboriana. Angie, te estamos escuchando. Bienvenida. Muchas gracias, Cristina. Buenas noches para todos. Y imaginen, en el lugar donde estamos ahora, que es la bajada de la rotonda del Golf, imaginen un domingo, 17.30 horas, un día soleado, hermoso, con muchísima actividad, donde estaba la fragata chilena, en lo que es la base naval, donde había visitas, donde había muchos vehículos que intentaban doblar, o sea, por la costa en dirección para Manuelén. O sea, había muchísimas personas y había un matrimonio, una pareja, que se encontraba paseando por la zona de la costa, en su moto, habitualmente lo realizan, y sufrieron una emboscada por un grupo de personas que iban a bordo de motos, que fueron entre cuatro y cinco los que iban a bordo de distintas motos, pero que no eran solo ellos, sino que la rotonda del Golf estaba llena de esas motos que venían de distintas zonas de la ciudad de Mar del Plata, que es habitual que se reúnan en este lugar, y que, bueno, que estas personas quisieron robarle la moto a Guillermo. Guillermo, muy buenas noches. Guillermo Mecina, titular de Remicop, lo hemos visto en otras circunstancias, pero esta vez en la parte policial, Guillermo. Bueno, sí, lamentablemente por un hecho que se podía prevenir, en definitiva se podía prevenir porque yo creo que hay un poquito de falta de prevención de estas cosas. Estos muchachos vienen desde Lula al fondo hasta acá, con total impunidad, y por ahí un control fijo no lo... A ver, había 150 motos, lo malo son seis, tampoco no es que todos seamos... Tampoco estigmaticemos a un grupo de muchachos que por ahí salen en la moto, como salgo yo a pasear, a disfrutar el día de la moto, con su pareja, porque había muchos que estaban con su pareja, además muchos me vinieron su ayuda, renegaban de esa situación, pero bueno, como pasa en todo, como hay una fiesta en el monumento, que siempre hay cuatro que aprovechan para... Bueno, esto pasó y realmente estamos expuestos a estas situaciones que realmente te molestan como marplatense, porque uno, yo toda la vida anduve en moto, disfruto de andar en moto, de salir a pasear un domingo, en este caso con mi novia, y bueno, y estar expuesto a estas situaciones te duele. Vos venías subiendo para doblar, ¿y qué pasó? Yo venía de sur a norte, venía de Miramar subiendo, y me encuentro con un embotellamiento de tráfico, porque obviamente este lugar es un infierno los domingos, y en la otra mano lleno de motos, el monumento, todo el lleno de motos, y bueno, en el momento que estoy... Se me acercan cuatro o cinco chicos tratando de sacarme la llave de contacto de la moto, forcejeo con uno, otro me la saca, a mi pareja la bajan de la moto y la tiran de la moto, y bueno, en ese momento ya con la moto inclinada la suelto, la tiro, bueno, obviamente nos golpeamos producto de este forcejeo, de estos golpes, y bueno, agradeciendo a Dios que no sacaron un arma y no lo pusieron a otro nivel, porque lamentablemente estamos expuestos a estas situaciones. ¿Te pedían las llaves? No, ellos querían arrancarme la llave, bajate, bajate, ellos no te piden la llave, no, ellos te manatean la llave para pararte la moto, lo que es la acción de ellos es pararte la moto para que la moto se pare, la moto pesa 200 kilos, ya no es parada, ya no es tan controlable como, y empujándote no es controlable, entonces bueno, uno no se cree tampoco con las condiciones, como permanece a forcejear con pibes de 16, 17 años, porque no sabían de dónde venían, venían de todos lados, y bueno, realmente preocupa, preocupa que estas cosas que se puedan prevenir no se prevengan, porque, a ver, no tenés que ser un illuminati para darte cuenta que andan un montón de motos que, yo calculo que la gran mayoría no van a tener un problema que lo controlen, porque tendrán las papeles, porque tendrán sus motos, que el que no la cumple, que bueno, que tendrá que responder de dónde sacó la moto, de dónde sacó la moto, pero realmente es preocupante lo que estamos viviendo hoy, los que andan un montón. Sí, Cristina. Si podemos hablar desde el piso con Guillermo Mecina, si le podemos pasar el retorno, y mientras les contamos también que estamos compartiendo en imágenes el video que se ha viralizado de las cámaras de seguridad, justamente del momento en que ocurrió este hecho allí en la rotonda del Golf. Guillermo Mecina, no sé si me estás escuchando, Cristina Zaragoza te saluda aquí desde el piso de Canal 2. Hola, ¿qué tal Cristina? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bueno, Guillermo, estamos justamente como les mencionábamos, compartiendo las imágenes de este hecho a plena luz del día, un domingo hermoso con muchísima gente paseando por Mar del Plata. ¿Había algún tipo de operativo? Porque no es la primera vez que tantos motociclistas transcurren el fin de semana en horarios picos, no solo con estos hechos, sino sin respetar las normas de tránsito por la ciudad. No, bueno, yo después de que pasó el hecho, apareció un petrullero, pero ya se ha venido todo, obviamente que esto cuando pasa... A ver, yo creo que los controles sirven en la medida que no sean fijos en un puesto que vos sepas que están, esto es como todo. Claro. A ver, estos muchachos ven un control a cuatro cuadras, van a doblar, obviamente, esto tiene que ser dinámico, tiene que ser de otra forma. A ver, así como avanzamos, qué sé yo, con el tipo de modalidad de robo, tendrán que también los que nos cuidan proyectar de cómo se hace un operativo. A ver, tampoco es fácil parar 150 motos, no creo que sea poner dos conitos y 80 policías, porque te pasan por la vereda, acá salieron por todos lados. Obviamente que tiene que de esto haber un aprendizaje de las personas que tienen el deber de cuidarnos, de mejorar en su forma de actuar ante estas situaciones. Yo creo que hacer un control con cuatro conitos, con la policía, con todo el elemento que pueda poner, con las limitaciones que tengamos, a ver, los vieron pasar por todos lados, vienen desde Lula al fondo, doblaron por San Luis, hablé con amigos, no, vinieron por acá, vinieron por acá, y yo me lo encontré acá, y así como me lo encontré yo, hoy fui yo, mañana va a ser, el domingo que viene va a ser otro acá, quieren sacar el domingo que viene y vamos a ver esto de vuelta, no es una situación esporádica, esto no es que un día cayó un rayo en la cuadra y quemó un árbol, no, esto va a pasar todos los domingos, porque si no se pone una medida, un control o algo, va a seguir pasando, no va a cambiar nada, si no hay un mayor control y no mejoramos la forma en la que nos manejamos, porque obviamente ya está probado que tener un puesto fijo con la policía, no es la forma de controlar estas situaciones. Guillermo, dos preguntas, primero, Guillermo, lo saluda Juan Pablo Mozo y le pregunta dos cuestiones, primero, si lograron robar algo, y segundo, si usted impacta, porque parece ser en el video, parece que usted impacta con el vehículo de adelante. No, 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 no acasen a robar nada, solamente me sacaron la llave de la moto y la tiraron después, y no, no, yo trato de huir, había autos que estaban parados por el semáforo, porque acá el semáforo de Quintana genera, acá cualquiera que se llama por el tren, sabemos lo que es la costa, acá todo es un paseo hermoso, es una ciudad hermosa, y bueno, y estaba colapsado el tráfico, o sea, no choco con nadie, pero bueno, ya cuando veo que vienen, me empujan, bajan a mi novio a la moto, se golpea a ella, bueno, yo ya tiro la moto y bueno, que sea la que... No, yo, a ver, mi pareja preocupaba por si estaban armados o algo, porque esto, si estaban armados, no tienen problema, acá no es un tema de edad, ni un tema de acá, si la vida de ellos no vale nada, la de mía debe valerme muchísimo menos. Guillermo, le agradecemos mucho, bueno, esta información, la referencia de acercarse al móvil de Canal 2, y lo escuchábamos decir cómo le duelen estos hechos por el amor que tiene por Mar del Plata, que nosotros también lo sentimos, y esperamos que esto no quite que puedas seguir disfrutando de un domingo en familia y no terminar nosotros los ciudadanos presos de estos delincuentes. Los vecinos también manifiestan que esto es, como usted decía, producto del fin de semana y los ruidos aquí son muy molestos. No, pero a ver, no solamente los ruidos, el hecho de, a ver, si fuese los ruidos es el problema menor de mi vida, a ver, el hecho de la inseguridad es el problema, porque el ruido uno puede convivir, ¿cuánto puede hacer ruido? ¿Una hora? ¿Dos horas? Y bueno, eso está, todos hemos sido jóvenes, todos hemos querido hacer ruido con algo, ¿viste? En su momento le poníamos cucharita a la bicicleta, y bueno, esto ha ido, como yo te digo, muta esto. La realidad es que, si fuese el ruido, yo convivo con el ruido, porque a ver, tampoco a las 5 y media de la tarde, no, está bien, jode, pero por ahí, si tenés un chico con problemas, o animales, mascotas, podrás joder, pero bueno, ¿cuánto durará una hora y después irán para otro lado? Pero si se limitara eso, bueno, el ruido hasta sería soportable, entonces ya hablamos de otras situaciones. Muchísimas gracias, Guillermo. No, gracias a vos. Bien, Cristina, Juan Pablo, tenemos un inconveniente de retorno, pero bueno, antes de finalizar aquí con Guillermo Bencina, se han acercado, mientras estábamos aguardando la salida, para contar este hecho que ocurrió este domingo, varios vecinos, y uno de los vecinos, desde el balcón, nos mostró un video que pudo captar cuando son más de 100, 150 motos que se reúnen en este lugar. Pero dice, bueno, si es un domingo, 5 de la tarde, quizás no afecta el dormir en la noche, porque este grupo de jóvenes, principalmente, vienen a las 3, 4 de la mañana, utilizan sus caños de escape, ese corte, ese ruido, por el cual hay un concejal que está pidiendo que se cumpla una ordenanza, y no los deja dormir, principalmente las horas de sueño, algo tan importante para personas que se levantan muy temprano para ir a trabajar, y que también causan un trastorno, llaman a la policía, aparecen a los 20 minutos, se va, o sea, se disipa todo ese grupo de motociclistas, pero a los 20 minutos vuelven nuevamente. Entonces, esto es algo que ocurre, principalmente en los fines de semana, pero que, bueno, también genera un malestar en todos los vecinos de aquí, de este lugar. Excelente toda la información, Nancy, allí estaba entonces nuestro móvil en vivo y en directo, con todos los detalles de este hecho que ocurrió en la tarde de ayer, y que lo visibilizamos también para que las autoridades tomen cartas en el asunto y no se repitan. Cambiamos de información, pasamos a un tema que tiene que ver con un aniversario muy sentido, por una parte para nosotros, quienes somos parte de Editorial La Capital, pero también seguramente para ustedes, para los ciudadanos marplatenses y para toda la provincia de Buenos Aires. Hablamos de los 98 años que cumplió el EU6 Radio Atlántica, que fue justamente fundada el 1 de septiembre de 1926, la emisora líder de la provincia de Buenos Aires. Les han pasado, transcurrido los años, y muchísimas voces de la ciudad y del país han estado presentes en el EU6 Radio Atlántica. Hoy la voz principal de las mañanas es la de María Delia Sebastiani, quien lidera un gran equipo y grupo de trabajo, y muchísimos otros colegas, compañeros, a lo largo de todo el día, la tarde, la noche, la madrugada. Por supuesto, les enviamos un cálido saludo en esta fecha, y vamos a compartir algunas palabras que tuvo en el día de hoy María Delia en diálogo con Canal 2. Estamos construyendo el presente y pensando en el futuro. Creo que construir el presente es sentar las bases para el futuro, y eso es lo que queremos hacer en la radio. Además de todo el equipo de la mañana, está el equipo de la tarde, el equipo de la noche, de la madrugada, siempre bajo la gerencia de Sara Arcidiácono y la dirección de Florencio, de Florencio Aldrey. Así que nosotros no podemos pedir más, porque sentimos que nos tienen confianza, sentimos que la gente nos aprueba cada día y que cada día somos más. Betú, ustedes lo notarán cuando van a los barrios, todo el mundo escucha la radio. Y esta confianza hay que cuidarla, esta confianza hay que protegerla mucho, porque cuando se pierde es de esas cosas que realmente no se recuperan. Así que para eso trabajamos, para construir confianza y también un futuro promisorio para esta querida emisora que es el EU6. Comenzamos un nuevo bloque de noticias y vamos a profundizar en un tema sobre el cual recién en el móvil en vivo hacía referencia a nuestra compañera Ángela Damboriana, que tiene que ver con la ordenanza que está vigente y que prohíbe los caños de escapes ruidosos en lo que es el municipio de General Pueyrredón. Como les decíamos, esta ordenanza está aprobada, vigente, pero no se lleva a cabo, no se controla de ningún modo. Y es justamente esto lo que está pidiendo el autor de esta iniciativa, el concejal Miguel Guglielmotti. Es una ordenanza que fue trabajada durante un año con la totalidad de los bloques que interactuamos en el Consejo Deliberante. fue aprobada por unanimidad, fue promulgada por el Poder Ejecutivo el día 2 de mayo de este año. Bueno, lamentablemente lo que visualizamos es que no existen los controles correspondientes para controlar la circulación de motovehículos con caños de escape, no homologados o modificados. Esto produce ruidos que son muy dañinos para la totalidad de la sociedad. Esta ordenanza fue trabajada también al mismo tiempo con el sindicato de ESMATA, con el SICAM, que son el sindicato de motoristas, de repartidores, y con la Fundación Mundo Azul, que fundamentalmente trata a las personas que tienen TEA, trastornos de espectro autista, donde la emisión de estos sonidos es extremadamente perjudicial para todas las personas que tienen autismo. Y además perjudica mucho a los animales, ¿no? Exactamente, los animales también están muy perjudicados. Hemos charlado con la gente de tránsito del municipio, que tienen toda la voluntad de generar estos controles y de secuestrar estas motos que generan estos ruidos de impacto, pero lamentablemente no tienen el herramental necesario, ni siquiera tienen grúas. Entonces visualizamos que hay una desidia por parte del gobierno municipal que comenzó con la privatización del estacionamiento medido y posteriormente con el vaciamiento de la dirección de tránsito y esto provoca que no se puedan realizar los controles. Realmente es muy lamentable, esta ordenanza cuando fue promulgada generó que Mar del Plata sea tendencia en redes, recibimos muchísimos llamados de distintos municipios a lo largo y ancho del país para replicar esta medida. Hay municipios como Trenquelauken en la provincia de Buenos Aires que la tiene vigente y la hace cumplir perfectamente. Y bueno, instamos nuevamente al Ejecutivo local a que dote a la dirección de tránsito del herramental necesario como para que esto pueda ser controlado. Cuando la ordenanza fue promulgada vimos que había muchísimos menos ruidos y muchos menos motos que circulaban de esta forma. Pero ahora al ver que los controles no existen o se han relajado muchísimo, esto volvió y es cosa de todos los días escuchar sonidos extremadamente molestos de motos que no deberían circular de esa forma porque los escapes son modificados. Y bueno, insisto, volvemos a instalar a que esto comience a cumplirse. Cambiamos de información, el municipio a través de la Secretaría de Salud continúa llevando distintos dispositivos y programas a los barrios de General Poirredón. Esta semana el dispositivo La Salud en Tus Barrios comenzó a funcionar justamente en el día de hoy en el barrio Parque Palermo, también en el barrio San Martín. Tenemos algunas imágenes para compartir con todos ustedes, para mostrarles cómo es que funcionan estos programas que repetimos desde hoy, lunes 2 de septiembre hasta el viernes 6 de septiembre. El primero de estos dispositivos está funcionando ya allí en la Sociedad de Fomento, Parque Palermo, en Lobería al 3100, de 9 a 14 horas. Lo cierto es que de lunes a viernes se realizan testeos de VIH, sífilis, vacunación de calendario, antigripal y COVID. Se gestionan turnos para las diferentes especialidades de los CAPS. Además, el miércoles habrá controles pediátricos. Cabe aclarar que los turnos de pediatría se solicitan previamente en el dispositivo. Y además, desde hoy lunes al miércoles se realizan controles odontológicos. El jueves, oftalmológicos. Se brinda asesoramiento y orientación sobre salud mental. Y por otro lado, el segundo dispositivo, con las mismas características, comenzó también hoy a funcionar en la Sociedad de Fomento del barrio San Martín, ubicada en Génova, al 5284, de 9 a 14 horas. Comenzamos un nuevo bloque de noticias y vamos a hablar de una campaña que lanzó el municipio desde el área de Sonosis, que tiene que ver con las mascotas y que se llama Tu Mascota Héroe. ¿De qué se trata? El eje está puesto en la donación de sangre de los animales gratuita. Aquellos profesionales que quieran inscribirse en el registro que se está creando de veterinarias habilitadas para llevar a cabo esto, donaciones de sangre gratuitas de animales, pueden hacerlo en el Colegio de Veterinarios, ubicado en 9 de julio al 3584. Esta campaña de difusión permite concientizar e informar a los vecinos sobre los beneficios y requisitos para la donación de sangre de mascotas. Ser donante es un acto solidario y altruista, ya que no existe para la sangre ningún reemplazante artificial y con la donación se puede salvar la vida de otros animalitos o mejorar su calidad de vida. De hecho, muchas personas no sabían que los animales pueden donar sangre. Con respecto a los requisitos para ser donantes, deben ser perros y gatos mayores de un año de edad, deben estar desparasitados interna y externamente y sus vacunas tienen que estar al día. Además, podrán ser donantes de sangre, perros a partir de los 23 kilos y gatos a partir de los 3 kilos y medios. Por otro lado, los donantes tendrán beneficios, como por ejemplo, pruebas de laboratorio gratuitas, tipificación de grupo sanguíneo, pruebas de laboratorio para detección de enfermedades, examen clínico general y de rutina de sangre en cada extracción. Repetimos, tu mascota héroe se llama esta nueva campaña de difusión que lanzó el municipio. ¿Cómo ves, Juana, tu perrito siendo una mascota héroe? Me parece espectacular porque hay muchos otros perritos que sufren accidentes o tienen problemas de salud y deben ser operados y por supuesto que necesitan de la donación de sangre. Me parece una buena iniciativa.